Y como cada semana, bienvenidos nuevamente a este su programa Subasta Automotriz, que ya lo sabe, cada semana le trae las mejores ofertas de autos, camionetas y SUV se refiere. Y bueno, nuevamente tenemos la oportunidad también de estar en Equity Auto Center. ¿Quiere usted un vehículo 2010, 2011, 2012? Véngase a Equity Auto Center de la avenida 51 y Glendale y aquí lo encuentra segurito. Por supuesto, al mejor precio, lo atienden de la mejor manera y en su idioma. Y nuevamente nos hace favor la bella Rosita de ser parte de este desfile de vehículos que hoy nos trae Equity Auto Center. Recuerde, avenida 59 y Glendale, usted va a encontrar el auto que se merece a su nivel. ¿Por qué no? ¿Por qué no traer un 2010? ¿Por qué no traer un 2011? ¿Por qué no traer un 2012 y no estar acostumbrado a esos relinguitos que de pronto nos caen por ahí? Véngase, véngase a Equity Auto Center y descubra que sí se puede hacer de un vehículo a su medida con sus posibilidades. Y vamos a empezar, ¿qué le parece este Nissan Altima 2011? Cuatro puertas, todo eléctrico, aire acondicionado, CD Player, automático, cruz control por solamente 12,915 dólares. Usted se lo lleva ya, impecable, huele a nuevo. ¿Dónde? En Equity Auto Center, en la avenida 51 y Glendale. Y si tiene usted alguna duda en especial, bueno, pues háblenos al número que aparece en la parte baja de su pantalla, 623-466-8779. Y también tenemos otro repertorio, por supuesto, mucho más amplio de vehículos en el sitio, en nuestro sitio de internet, que es el www.equityaurocenter.com. Lo repito, lo repito, www.equityaurocenter.com. Véngase nada más, la Rosita está feliz de estar en ese Mustang 2011 convertible. Imagínense, nada más andar con estos climas ya fresquecitos en Arizona que le huele el cabellito a la dama, al caballero. De verdad, de verdad, váyase a Sedona, váyase a Flagstaff, váyase a donde usted quiera a divertir. Por supuesto, con un auto de Equity Auto Center, véngase nada más, como le digo, este convertible automático, aire acondicionado, spoiler, rines originales, todo eléctrico, por solamente $13,915 dólares. Por supuesto, el que estamos presentando es el blanquito, pero tenemos otros colores. Venga y diga, ¿sabes qué? A mí me gusta este rojo chiclamino y se lo lleva. Y vámonos ahora con esta Dodge Charger 3.5 L 2010, rines originales, todo eléctrico, automático, CD player, aire acondicionado y sí, como lo dice el letrerito, ¡qué bárbaro! $12,915 dólares. Y bueno, la Rosita no cabe de felicidad, vea nada más, cada coche que me dice, me gusta, no, 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 uno solamente, uno solamente. Usted está muy guapa, se me lengua la traba, sí, pero nada más, uno le toca. Véngase a Equity Auto Center y descubra, descubra que su trabajo es su crédito, que hay programas especiales para primeros compradores. Por supuesto, precios de mayoreo al público, no se sienta menos, hágase de un auto a su medida. Todos, todos, todos califican y toda la gente habla español. También déjenme decirle que hay facilidades de enganche. Y bueno, vámonos con este Ford Fusion 2011, automático, cuatro cilindros, todo eléctrico, CD player, cruise control. Sí, por solamente $10,915 dólares, usted también se lo puede llevar. Vea nada más, impecable, de verdad. Bueno, usted sabe, ¿qué le digo, no? Todos sabemos, un auto 2010, un auto 2011, obviamente un 2012, ¿qué le va a doler? Impecable y por supuesto, si aparte de eso son bajas millas, o sea, si no tiene el kilometraje que deben, por lógica, tener en el año que están los autos, pues venga, venga a Equity Auro Center y descubra que sí se puede ir. Por supuesto, por ejemplo, cualquier vehículo que usted vea en pantalla y que vea ciertos datos y que diga, espérame tantito, no sé si tiene este u otro elemento que para mí me parece importante, háblenos, háblenos a 623-466-8779, 623-466-8779 y pregunte, pregunte con toda confianza lo que usted necesita de cada vehículo. Y aquí vemos si lo tenemos, que lo más seguro es que sí lo tengamos, ahí le va la dirección correcta, 5120 al oeste de la avenida Glendale, en Glendale, Arizona, ¿eh? Recuerda, mira nada más, este Chevy Malibu 2011, cuatro cilindros, ahorita que la gasolina está de mírame, no me toques, y según dicen por ahí las malas lenguas, que ahorita está todavía a buen precio, bueno, si buen precio es como está ahorita, bueno, pero que se va a poner, se va a poner un poquitito más, 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 más cariñosa en cuanto la presidencia de la República, la presidencia de Estados Unidos cambia, si es que más le vale traer un vehículo, si usted es de los ahorrativos, si usted es de los que dice, sabes que ahorita no puedo gastar mucho en gasolina, bueno, pues, cómprese un auto de cuatro cilindros. Y bueno, pues, se nos acabó el tiempo, al menos en Equity Auro Center, pero recuerde, cualquier auto 2010, 2011, 2011, y camioneta, por supuesto, en Equity Auro Center, de la avenida 51 y Glendale, háblenos en el número que aparece en pantalla, y por supuesto, lo atenderemos como se merece.